Muy buenas, tribu. Hoy venimos con la review de estas botas de Belenka. El modelo se llama Entice o Entice, no sé cómo se pronuncia ni qué significa. Son las 2.0, Entice 2.0, o sea que entiendo que es la segunda generación de las botas. Como siempre, estas ya han sido usadas, por si las veis un poco así magreadas, ya han sido usadas. No me gusta hacer reviews sin probarlas. En este caso, esta bota no la he probado yo. Es un modelo, me lo podría haber cogido con mi talla, porque me encanta y creo que me cuadra la estética, pero es un modelo que en la web de Belenka lo tienen enfocado en el apartado de mujer. Eso no significa que no lo pueda usar un hombre, pero ellos lo tienen en el apartado de mujer y bueno, me pareció una buena oportunidad para que las probara una chica. En este caso lo ha hecho mi hermana y nada, ella me ha dicho el feedback, me ha pasado feedback y tal, las estuve probando yo con ella y tal, y hoy os vengo a hablar un poco de ellas, ¿vale? Bueno, es una bota otoño-invierno, es decir, no es puro invierno como otras botas que hemos visto, como por ejemplo las que vimos el otro día, las Neo, las que estaban bien forradas. Estas son de piel por fuera y dentro tienen un forro polar, que la Belenka llama forro polar. Es un forro, pero no es tan bestia como el que vimos en las Neo, que era de pura dana, incluso te acuerdas que tenías que cogerte una talla más de la que tú usas, ¿no? Esto es un forro normal, forro polar, depende de lo ajustada que quieras ir dentro del zapato, valoras y coger un número más o un número menos, esto ya... Miraos bien el tema de las tallas, o sea, mucha gente las compra con mucha prisa los zapatos por internet. Yo, ya que las compras por internet, míratelo bien, te lo digo por experiencia, yo ya la he cagado muchas veces, míratelo bien, mírate las recomendaciones de la marca, mírate bien las tablas, mídete el pie, mídetelo dos veces, mídete los dos pies, porque no son iguales, y haces la media... Y también valora cómo tú quieres vestir el pie, ¿vale? Porque hay gente que está más cómoda con un zapato más ajustado, gente que está más cómoda con un zapato más amplio, las marcas tienen sus recomendaciones y especificaciones concretas, ¿vale? También ten en cuenta cuándo vas a usar el zapato eso y para qué, si vas a llevarlo con la plantilla, sin plantilla, con un calcetín gordo, con un calcetín delgado, sin calcetín, el tipo de actividad deportiva que vas a hacer, las formas de tu pie, porque hay pies que... Por ejemplo, yo tengo el dedo, lo normal es tener, bueno, decir lo normal es como... Pero mucha gente tiene el dedo gordo más largo que el resto de dedos, ¿vale? Y el pie queda así, ¿no? Yo tengo el dedo que le sigue, el siguiente, no sé si se llamaría índice en el pie, el segundo metatarso creo que se llama, lo tengo más largo que el dedo gordo del pie. De hecho, como este es mi diseño y he usado mucho calzado convencional y he hecho mucho atletismo y tal, maltraté mucho mis pies y me han quedado torcidos. Alguna vez, lo habéis visto en alguna foto, lo veréis, se me ve el dedo torcido. Pero si lo pones recto es claramente más largo que el dedo gordo. Incluso estando torcido lo tengo más largo o igual que el dedo gordo. O sea que, bueno, tienes que mirártelo bien esto de las tallas, porque si no después te vas a probar los zapatos y no te van a ir bien. Entonces, cosas interesantes de este zapato. En España actualmente tienen un precio de 149 euros. Es un nuevo lanzamiento de Belenca. Estas son de color canela. Creo que ellos le llaman cinnamon brown o brown cinnamon, algo así. Tallan de 36 a 43. Como os decía, es un modelo que tiene en la sección de mujer. Pero yo, sinceramente, me encantan para mí y soy un hombre. O sea que esto, ya te digo, esto es una cuestión de gustos, ¿vale? Y de creencias y de modas. Bueno, por fuera son de cuero premium. Belenca suele usar muy buenos materiales, ¿vale? Y el tema de hidrófugo y aislamiento es medio, ¿vale? Ni alto ni bajo. O sea, si te metes un poco en agua y tal, pues puedes salir ileso. Y en cuanto... Por eso os decía que es otoño-invierno, ¿vale? No es puro invierno, puro frío, pero tampoco es para verano. Entonces, bueno, para entretiempo, que dicen, ¿no? Ese que cada vez hay menos, ¿no? La plantilla también tiene el mismo forro polar, ¿vale? Y es extraíble. Y tienen una suela de goma de alta... No, perdón. Perdón. Estas no tienen suela extraíble. Sí, sí que la tienen. Sí que la tienen, pero yo la saqué porque en las pruebas no nos iba bien. Sí que tienen suela extraíble, ¿vale? Lo que pasa es que no la tengo aquí. Se la debió quedar mi hermana o algo. Y bueno, las suelas de 4 milímetros, como la mayoría de las botas Belenca, ¿vale? Súper flexibles, sin drop, muy anchas para el pie, ¿vale? Muy anchas para el pie. Sobre todo en la zona de los dedos. Bueno, otro ejemplo de botas que no solo respetan la biomecánica natural del pie y no mutilan y destrozan nuestros pies, sino que mantienen la estética y los valores de una cultura como la nuestra que nos encanta vestir con los elementos que nos gustan y estar guapos y guapas, ¿no? Entonces tú puedes llevar esto con unos tejanos, una camisita... Y no solo estás cuidando tus pies, sino que puedes mantener esa estética, ¿no? Que como he dicho en otros vídeos, en calzado minimalista antes para mí no era lo habitual. O sea, si tú querías llevar unos zapatos minimalistas tenías que ir a buscar aquellos más frikis con diseños más técnicos que a lo mejor para vestir así más clásico no encaja, ¿vale? Así que bueno, botas preciosas de toda la vida y que cuidan tus pies. Así que nada, estas son las Entice 2.0 de Belenca. Saludos, chico.